La verdad que estoy muy contenta por estas primeras cinco semanas de mi nueva vida, por el acompañamiento, por la organización. Estoy feliz, a pesar de que tuve mis temitas personales, emocionales, que justo coincidieron con el inicio de estas cinco semanas, pero estoy totalmente enfocada, estoy con energías, estoy organizada. No tengo más los dolores articulares ni los sofocones. Voy al gimnasio, tengo mis rutinas y la verdad me siento muy bien, me siento muy bien. Agradezco nuevamente a Tami y a Laura principalmente por sus palabras, por sus guías, por su energía. Y como dije, esto es el inicio de este camino en estas primeras cinco semanas. Muchas gracias por todo. Gracias por ver el video.